La Junta de Directores y Administración de la Cooperativa Las Piedras te invita a la Gran Fiesta de Pueblo en celebración al 70 aniversario. Comparten familia el domingo 4 de agosto en la Plaza de los Artesanos en Las Piedras desde las 12 del mediodía. El show de Mario Bros, el mago Baribari, Alex DJ y el show de Puerto Rico Gana. Encuentro de trovadores, límite 21 y un cierre de primera con el Gran Combo. Habrá artesanos, kioscos, sorteos, regalos y diversión para toda la familia. Gran Fiesta de Pueblo de Cooperativa Las Piedras. Autorizado por la Oficina del Contrador Electoral, OCSA 23409789.